Carita Divina Y ya viene la fuente del color de su carita divina Y ya viene la fuente del color de su carita divina Y yo estoy viendo en la frente del río una corona de pina ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Una corona de pina! ¡Pastores de la laguna! ¡Ponerse todo a llorar! ¡Pastores de la laguna! ¡Ponerse todo a llorar! ¡Qué niño que está en la cuna! ¡Sonríe en pulmolidad! ¡Qué niño que está en la cuna! ¡En una pulmolidad! Y ya viene la fuente del color de su carita divina Y ya viene la fuente del color de su carita divina Y yo estoy viendo en la frente de mi Dios Una corona de mil искMO ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Una corona de pina ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Ponerse todo a cantar La noche de noche buena Ponerse todo a cantar Esa carita morena Sonríe por no llorar Esa carita morena Sonríe por no llorar Y aquí entre la fuente del dolor Es una vida divina Y aquí entre la fuente del dolor Es una carita divina Lo estoy viendo en la frente de mi Dios Y aquí entre la fuente del dolor Y aquí entre la fuente del dolor Y aquí entre la fuente del dolor Y aquí entre la fuente del dolor